Música Rendimos homenaje de alguna manera a la banda que nos marcó el camino de querer ser músicos Yo en vivo mantenemos la estructura Soda, baterista, bajista y yo que hago guitarra y voz Además tenemos músicos invitados y respetamos escénicamente Tanto desde lo sonoro como de lo estético todo lo que era un show de Soda Stereo Música Por lo general las versiones que hacemos nosotros se basan más en las canciones originales Pasa que tenemos la suerte que Soda Stereo fue una banda que musicalmente mutó durante toda su carrera Y si sacaban un disco como era Dínamo que era más sónico Ellos reversionaban los temas anteriores con el formato y el sonido de ese disco Entonces también tenés muchas versiones de una sola canción para elegir según cada noche, cada show Y también un poco nos enfocamos por ejemplo ahora en Buenos Aires Con el público que por ahí nos ve con más frecuencia Terminamos haciendo un show de temas más los denominados lados B Que el fan por ahí pretende más venir y escuchar en vivo en el borde, en camino o estoy a su lado Que son canciones que por ahí Soda casi ni tocó en vivo A que toquemos, no sé, Cae el Sol o Persiana Americana Por ahí viene más en busca de las otras canciones, de las no tan escuchadas El público fan de Soda por lo general ha tenido muy buena aceptación con nosotros Ha sido muy enérgico, muy cariñoso Obviamente está quien no le gusta la propuesta Como toda cuestión artística está quien gusta y quien no de lo que haces vos Nosotros lo manejamos con calma, digamos sobre todo en estas épocas que por ahí hay mucha más sensibilidad latente En todo lo que rodea a los fans de Soda De alguna manera siempre hacemos hincapié en algo Yo empecé y soy fan de Soda como aquel que viene a ver nuestros shows El público que viene a vernos sabe que somos fans que no pretendemos ni tenemos la intención de ocupar el lugar A mí no me interesa que me digan Gustavo, me llamo Mariano, en el show me presento como Mariano Y homenajeo al artista que admiro pero siempre desde ese lugar Sin ponerme en un lugar así medio psycho, ¿no?